Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora, bueno, vamos a analizar lo que fueron los resultados de la jornada 16. Incluso, bueno, vamos a ver si tenemos por aquí la tabla de cómo quedaron los equipos tras los resultados finales. Bueno, nada más para hacer una rápida recapitulación. Bueno, los Tigres ya se colocaron en la tercera posición gracias a su victoria sobre el Veracruz. Luego el Toluca, pues también con su victoria sobre el Cruz Azul. Y en segundo lugar, favorito para irse a la Copa Libertadores, debido a que ni Tigres ni América van a clasificar por estar ellos disputando la Copa de Campeones de la CONCACAF. Bueno, Liga de Campeones de la CONCACAF. Y entonces el único que prácticamente lo podría desbancar es el León, porque, digamos, Jaguares, que tiene 26 puntos, necesita una goleada en su último encuentro. Y que Toluca también pierda por una goleada. En fin, hay varias combinaciones. En mi particular punto de vista, pues, no es que no ponga como favorito al León. El León creo que sí le debe de ganar a Dorados, pero incluso ahí está el riesgo de poder caer incluso hasta la séptima posición de la tabla general. No sé cómo vean ustedes los enfrentamientos, pero... Pues mira, como se han dado, yo creo que es muy variable, ¿no? Los favoritos supuestamente deben ganar y no ganan. Entonces, a mí lo que me está interesando ahí es que estamos viendo un 4 y 5 que se van a enfrentar, que me está gustando esa combinación, un América de León. Por ahí Puma se iría contra el Puebla, que es lo que si terminara ahorita el torneo estaríamos viendo esos enfrentamientos. Y creo que se ve interesante la liguilla, se ven equipos que están enrachándose al final del torneo. Creo que por ahí el equipo a vencer va a ser Pumas. Pumas mostró durante las 17 fechas, bueno, 16 fechas, que es un equipo contundente, que es un equipo seguro atrás, que el que Picolín sigue rezándole a su santo. Entonces, muestra seguridad en la parte de atrás. Y bueno, los delanteros, que es el buen Herrera, el buen Britos, creo que son los que manejan ahí la liga en cuestión de la delantera. Y creo que va a ser el equipo a vencer, el buen Pumas. Bueno, además hay que tomar en cuenta una cosa. También hay por ahí algunos equipos que todavía están en posibilidad de meterse a la liguilla. Y por ejemplo Pachuca, porque además tiene dos partidos pendientes. Entonces, por ahí pudiera darse una sorpresa. Sí, fíjense que fue una jornada muy interesante. No hubo empates. A estas alturas del campeonato, varios equipos estaban jugando la posibilidad de pelear. Solamente quedan tres boletos para entrar a la liguilla, hay que decirlo. Pumas, Toluca, Tigres, América y León ya están en la liguilla, en la fiesta grande de fútbol mexicano. Quedan tres boletos solamente. Y bueno, había equipos que tenían que salir a pelear todo por el todo. Estamos hablando de equipos como por ejemplo Monterrey, que derrota a la América, lo remonta. El conjunto de Puebla, que calladito, calladito, al igual que a Jaguares de Chiapas, ganan. Ganan de casa, ganan de visitante, pero están haciendo, están desplazando un fútbol muy interesante. Se están convirtiendo en equipos que te pueden generar un dolor de muela ya en la liguilla. Más sabiendo desde que el gol de visitante influye mucho. Por ahí el equipo de Baracruz, bueno, se ha caído en las últimas dos jornadas. Pero también tiene posibilidades, le quedan dos partidos al conjunto de Carlos Reynoso. El mismo equipo de Querétaro, que por ahí tendría que ganar y una serie de combinaciones para poder entrar a liguilla. Y bueno, lo que hay que rescatar, bueno, lo que hay que resaltar, mejor dicho, es que bueno, la Chivas Reyes de Guadalajara, que estaban insoportables, la afición, celebrando un título después de... Nueve años. Nueve años, yo vi al presidente de la Chivas diciendo que iban a ir por la liga y pierdes contra Dorados de Sinaloa, contra uno de los peores equipos del torneo. Bueno, Chivas está prácticamente... Yo creo que cualquier título está para festejarse. Sí, para la afición, pero por ejemplo, independientemente de eso, va a ser un fracaso para Guadalajara, no entrar a liguilla. Ah, pues no te vi en la minera. Aparte, fue un duelo directo por la lucha del no descenso y Chivas se jugaba una posibilidad de entrar a liguilla y aparte sacar una distancia contra un equipo que, bueno, te puede a lo mejor complicar la siguiente campaña. Entonces, bueno, yo siento que fue una jornada... Y además que Monarcas ganó eso, también es importante decirlo. Sí, ganaron todos los que estaban peleando la lucha del descenso. Ganó Puebla, ganó Norela, ganó Dorados. Entonces, bueno, fue una jornada muy interesante porque, bueno, se está dando esta serie de combinaciones que tú dices. Ya pudimos ahí, pueden ir armando la quiniela de quién se podía enfrentar. A mí me gustaría que fuera un León América, también que se diera por ahí un Tigres Monterrey en liguilla. Estaría interesante, estaría espectacular. Y bueno, yo nada más para finalizar mi comentario. Oye, qué fracaso de Cruz Azul, ¿eh? O sea... Es lo que te decía. Que, por cierto, hay que felicitarlos a los aficionados cruzazulinos porque ya cumplieron 18 años, ya son mayores de edad sin poder levantar una copa. Ahora de que, bueno... Nada más que aguas, ¿eh? Está de moda un campeonato de León aquí. ¿Quién ganó campeonato aquí? ¿El viernes o el miércoles pasado? Las chivas. Aguas. Las maldiciones, las maldiciones están... No, no, no. Pero eso... Hay que tener... Eso sí no va a suceder. Pero bueno, ya yéndonos a lo que fueron los partidos de la jornada. Bueno, los Pumas nuevamente vencen con un buen juego, a pesar de que les costó trabajo el Querétaro, se le complica en los últimos minutos. Pero nuevamente vemos a unos Pumas muy estables, unos Pumas que tienen tal cual a Britos, a Sosa, a Fidel Martínez y a Herrera en un excelente nivel. Por lo que yo sí coincido contigo, Mario, es el equipo a vencer en esta liguilla. Sí, aparte es la mejor ofensiva, la mejor defensiva, el mejor equipo local y la verdad tiene cuatro jugadores que nomás de nombrarlos te genera inquietud, ¿no? Te puede generar, te puede complicar un partido. Es la primera vez que el conjunto universitario llega a la liguilla siendo líder en torneos cortos. Y que bueno, efectivamente va a ser un equipo duro de enfrentar. Y que bueno, vamos a ver si la famosa maldición del líder en liguilla se puede llegar a acabar. Pero fíjate, fíjate, Alexei, que después de varios torneos es la primera vez que yo veo un líder como un poco sí por encima de los demás, como que otros han sido líderes. A mí lo que me gusta de estos Pumas es que aparte de que comentamos que tienen muy buena defensiva y muy buen ataque. Y tienen el picolín. Tienen el buen santo que están encomendados. No, fíjate que el dinamismo que hace mucho que no veían los Pumas. Creo que Pumas se caracterizó mucho por ese dinamismo de los jóvenes que subían, bajaban y no se cansaban. Creo que este Pumas trae ese mismo dinamismo. Creo que el técnico supo regresar a la base Puma y realmente sacar ese estilo de juego que tenían anteriormente los Pumas, de los grandes Pumas que podemos hablar de los ochentas. De los noventas. De los noventas también. Donde veías un Puma donde corrían, tenían su garra. O sea, realmente ves también un Puma con garra. Entonces yo creo que el que te regrese eso al equipo ayuda mucho. Y aparte que los refuerzos por fin están dando frutos. Creo que supieron aguantar a Britos. Creo que por ahí le dieron la oportunidad de aguantarlo. Y ahorita lo estás viendo y se muere otra vez por su playera. Y lo ves subiendo, bajando. También es el primer defensa de los Pumas. Entonces yo creo que el entrenador de los Pumas ha sabido sacarle ese plus a sus jugadores. Y pues volvemos al detalle de que es cerrar en CEU a las 12 del día en domingo. Entonces es otro plus que tiene de ventaja el equipo de los Pumas que para mí sí puede ayudar bastante. Sí, por supuesto. Hay que resaltar, ahorita que mencionabas el nombre de Guillermo Vázquez, pareciera que es un entrenador que solamente está hecho moldeado para dirigir a los Pumas. Sabemos que en el fútbol mexicano pasan este tipo de casos. Por ejemplo, el mismo Tomás Boy que solamente logra hacer funcionar bien un equipo en Morelia o en el mismo Atlas. Guillermo Vázquez probó suerte con Cruz Azul. No le fue tan bien como él hubiera querido. Por ahí pierde una final. Pero bueno, llega Guillermo Vázquez y en un año, o sea, todo lo que está haciendo. Él sacó un equipo de Pumas que no estaba teniendo buenos resultados, que estaban ya metidos en problemas de descenso. Y ahorita, como él mismo lo dice, él considera que este equipo está mejor o superior que al del 2011 cuando fueron campeones. Porque él sí siente que línea por línea han logrado grandes cosas. Es que ese Pumas que fue campeón realmente se mete de chiripa también y se motiva y saca el campeonato. Pero este Pumas... ¿El del 2011 dices? Ajá. No, el del Pumas Morelia. No, el del Pumas Morelia fue... Fue líder. Bueno, fue como en segundo, tercer lugar. ¿Tú te refieres más bien al de bicampeonato? Ajá. Sí, ok. Entonces, tú ves a este Pumas que desde que inicia... Bueno, no empezó tan bien el torneo. O sea, tuvo por ahí... Dos derrotas consecutivas, ¿no? Entonces, en este torneo. Entonces, yo creo que por ahí los jugadores empiezan a agarrarle el chip, bueno, la idea al entrenador y ves unos Pumas realmente balanceados. O sea, ¿qué es lo que tiene? Y aparte, el entrenador realmente sabe su chamba. O sea, hace buena estrategia dentro del campo. Miren, yo para mí, además de estos Pumas, sí considero que los Tigres, junto con ellos, son los máximos favoritos. Porque Tigres, hay que recordar que inició este campeonato en cierta desventaja porque metió varios suplentes en varios partidos. Pero sí, Pumas y Tigres para mí. Pero otro... Y fíjate que yo le agregaría Toluca también. Pero un escalón un poquito más abajo, ¿no? Es sublíder. Bueno, sí, pero no tuvieron las... Bueno, Cardoso. Bueno, desde que llegó Cardoso a Toluca, siempre los ha metido Liguilla. Bueno. Por ahí no se les... Ha perdido una final de Conca Champions contra Cruz Azul. No se le ha dado esa oportunidad de llegar a una final. Pero yo también siento que Toluca, a lo mejor, no se le da esos reflectores por no invertir tanto en jugadores. Que, bueno, llama la atención que todos volteen a ver al Tigres por lo que está haciendo, por la cantera que tiene. Pero yo siento que también Toluca. Y por ahí, a lo mejor, el equipo de Monterrey, si se logra meter, va a ser un caballo negro. Fíjate que precisamente era lo que iba a comentar Alexey. El Monterrey está subiendo mucho de juego. Precisamente en el partido que tuvo contra América este sábado, la verdad es que, bueno, las Águilas se van al frente en el marcador, ahí al minuto 6, ahí con un golazo de Darwin Quintero. Pero la verdad es que Monterrey se vio muy superior a la América, siendo que, bueno, ya sabemos que la América de por sí tiene buen cuadro, no es mal dirigido. Entonces, también considero, ahí pensando que tienen a Cardona, que tienen a Pavón, que tienen a Funes Mori, Gargano y demás, sí puede ser un equipo muy peligroso. Oigan, y por ejemplo, bueno, ya hay cinco calificados, restan tres lugares, Jaguares y Puebla dependen totalmente de ellos. ¿Quién considera ustedes que puede ser el octavo invitado? Porque, bueno, Monterrey visita Toluca. Va a ser un partido complicado para los rayados. Y por ahí, a lo mejor, Pachuca, el mismo Veracruz. Yo creo que Jaguares va a meterse. Bueno, es que, bueno, Jaguares está en la sexta posición. Sí, pero Jaguares... Y se arrancaza. Se arrancaza, está subiendo de nivel de juego. Yo creo que Jaguares... ¿Quién está abajo del Puebla? Está Monterrey en la octava posición. Monterrey juega de visita. ¿Contra quién va el Puebla? Puebla, no recuerdo contra quién va. Abajo de Monterrey viene lo que es Veracruz, Morelia también. Y Machuca. Yo creo que Monterrey. Y el último Veracruz. Sí, nada más que Monterrey tiene un cierre difícil, mientras Jaguares... Y que ojalá le eche la mano a León, ¿no? Que Monterrey vaya y le gane a Toluca, para que León haga su chamba ganándole a Dorados. Bueno, vamos a ver si el Toluca... Para ir a la Copa Libertadores. Pues no, aquí vamos a dar vergüenzas en la Libertadores. Bueno, yo coincido que León no debe ir a Libertadores. A menos el cambio de técnico en la siguiente temporada. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con más temas.